Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilber Nahuatun. Bienvenidos a Lobby Bar Nizuk. Soy cantinero. Hoy vamos a preparar una bebida que se llama Blue Moon y los ingredientes son licor de coco, jarabe natural, agua mineral, jugo de limón, vino tinto, vodka y licor de curacao azul. Vamos a poner una onza de licor de coco, ponemos un dash de jarabe natural, le agregamos unos cubitos con hielo y ponemos dos onzas de agua mineral. Un dash de jugo de limón, le agregamos dos onzas de vino tinto, le agregamos una onza de vodka. Media onza de licor de curacao azul. Lo mezclamos. Y aquí tenemos nuestra bebida que se llama Blue Moon. Y lo decoramos con una rodaja de limón, una cereza y una hoja de hierbabuena. Y eso fue todo. Muchas gracias y lo esperamos a ti en el lobby. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.